Seguimos haciendo un mapochito de noticias, vamos a dialogar con la titular de la Comisaría de la Familia, Verónica Curaqueo. Un gusto en saludarla, ¿cómo está usted? Buen día. Sí, buen día, ¿cómo está usted? Buen día a toda la audiencia. Muy bien. Bueno, sabemos que en el marco de las muchas actividades que están llevando adelante, tienen previsto para el próximo martes a las 9 de la mañana, una charla sobre el delito de grooming, que estará a cargo del doctor Hernán Navarro. Sí, así es. Nosotros estamos con el marco de varias capacitaciones y creemos que es importante poder contar con la presencia del presidente de grooming, que es Hernán Navarro, y más que nada poder contar con este espacio, que es una persona que tiene mucho conocimiento en la temática, y es importante para que, tanto para las fuerzas policiales como varias instituciones puedan acceder a esta charla y poder interiorizarse sobre estos delitos que están muy a flor de piel en estos tiempos. ¿Cómo será la jornada? ¿Cómo está planteada? Esta jornada va a ser el día 28 de ahora de septiembre, a las 9 de la mañana. Previamente se deberán inscribir a través de nuestro correo, que es comisariadelafamilia.viedma.gmail.com y esta charla va a ser a través de la plataforma Meet y vamos a poder escuchar la charla, así como también hacer varias preguntas o inquietudes que tengan ante tan referente en esta temática. ¿Esto va a ser vía Zoom? Vía Meet, sí, por plataforma Meet. ¿Y cómo se puede acceder? ¿A aquellos que quieran participar? ¿Están todos habilitados? ¿Cómo lo han definido? Sí, pueden inscribirse cualquier persona que sea integrante de la comunidad, así como también referente de instituciones. Va a ser una charla abierta. Es importante que puedan cualquier persona que tenga interés y más que nada saber sobre este delito, porque sabemos que se van, digamos, en estos tiempos como que ha tenido grandes avances con respecto a la tecnología. Más que nada que donde los niños, niñas, adolescentes han accedido a la informática, a los medios de comunicación masiva, es importante que nosotros también podamos contrarrestar lo que son los delitos cibernéticos. En ese sentido, ¿ustedes interpretan que la ciudad está frente a un problema importante con estos temas o se están pudiendo resolver? ¿La gente va tomando conciencia? ¿Van tomando recaudo con sus menores? ¿Cómo analizan la situación? Muchas veces hemos visto a través de otros autores, así como también nosotros nos hemos capacitado en otras charlas y en otros cursos, donde dice que los niños y adolescentes se pierden en el dormitorio, se pierden detrás de los medios de comunicación, y muchas veces están mal usados. Entonces es importante que en este tiempo se tome conciencia sobre el uso de las redes sociales, dejándolo en distintos programas, ya sea hoy por hoy que están utilizando muchos el TikTok, y muchas veces los agresores buscan que los niños, niñas y adolescentes puedan acceder a estos medios de comunicación y posteriormente buscan estratégicamente involucrarse ante esta atención de ellos. Donde buscan tener vínculos, son personas amables, son personas que realmente se interesan por tener contactos hacia esta edad que por ahí muchas veces no corren, no ven el peligro que tienen detrás de cada dispositivo. Muchas veces los chicos en el marco de una diversión, quizás toman de esta manera, lo que ocurre es que llevan a la práctica quizás algún tipo de medidas conducentes a que estos individuos los puedan captar rápidamente y así comienzan los problemas, ¿no? Sí, muchas veces son captados a través de los distintos programas por ahí de TikTok o distintos juegos en redes y como es fácil de captar o por ahí por medio de las redes sociales con las IP, se puede detectar y se puede seguir, identificar a la persona. Lo que hacen los agresores muchas veces es sacar de esa conectividad y buscar otras redes que sean con más seguridad. Por ejemplo, en el caso de WhatsApp, y buscan tener un contacto más directo con cada víctima. Por lo que escucho a través de sus palabras, la verdad que a uno le da satisfacción escucharla porque vemos que está imbuida en el tema. Sí, esto es una capacitación que nosotros realizamos continuamente y más que nada estar preparados, ¿no? A esta... en estos tiempos que no hemos tenido que adecuar, donde las redes sociales han sido el furor y más que nada con el tema de los niños, niñas, adolescentes, que están muy expuestos muchas veces. Nosotros a través de programas preventivos hemos ido a las escuelas a dar charlas para poder prevenir el abuso sexual, donde se le da también una charla sobre la concientización, sobre el uso de las redes sociales y hemos visto que desde muy temprana edad usan ciertos dispositivos donde ellos continuamente están con un teléfono celular. Antes eran para niños más grandes, hoy por hoy tuvimos que readecuar esos talleres para niños más pequeños porque realmente están muy expuestos a las redes sociales y muchos padres no se dan cuenta o no toman conciencia del peligro que corren, porque muchas veces piensan de que con solo el hecho de tener un celular no va a tener ningún daño y el daño es tan fuerte o tan choqueante como si pasara o fuera atravesado por un abuso sexual. Seguro. Así que este será un encuentro entonces el próximo martes a las 9 de la mañana. Sí, el próximo martes, así que invitamos a toda la comunidad que puedan inscribirse a través de nuestro correo que es comisaría de la familia, todo junto, punto vierna, arroba gmail.com Bueno, le agradezco que me haya atendido, ha sido muy amable. Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto. Buenos días. Buenos días, que estén ustedes muy bien. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81. Al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnesería la diagonal 2020. Facebook, carnesería la diagonal. WhatsApp 2920 47 87 10. Dirección Garrone 30. Mapuchito Noticias. Sigue haciendo caminos al andar. Por eso, este 5 de octubre, sortearemos más de 200 mil pesos en premios para nuestros suscriptores. Viajes, órdenes de compras y muchos premios más. Solo tenés que seguir los pasos. Dale me gusta y compartí la publicación. Comenta con tu nombre y apellido más tus últimas 3 cifras de tu DNI. Y por último, el más importante. Suscribite a nuestro canal de YouTube y ya estás participando. Mapuchito Noticias. Crece día a día. No te lo podés perder. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones. O en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo.